Soy Ana María Jaramillo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle y estoy acompañando el evento de las estaciones científicas itinerantes. Este es un proyecto que ganamos a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías en colaboración con la Alcaldía de Cali. Estamos en Cartago y mañana estaremos en Palmira y el 5 y 6 en Cali mostrándole a la ciudadanía temas de ciencia, tecnología e innovación para que se comprenda su utilidad, su uso, su importancia. Nosotros tenemos varios momentos en el año, tenemos también una actividad que es la Carpa de Melquiades que es una actividad de trayectoria en la universidad donde pueden participar toda la familia, niños, jóvenes con el fin de desarrollar vocaciones profesionales para que quieran estudiar todos los temas que pueden aprender en estas experiencias vivenciales. Tenemos en estas nuevas estaciones una interactividad a través de hologramas, una caja de arena, realidad aumentada y la tradicional Carpa con experimentos de ciencia, física, química, biología, matemática. Es bastante llamativo y al menos un evento grande hacemos al año y buscamos esto llevarlo a todo el territorio vallecaucano. Para todas las edades hemos tenido desde los niños más pequeños que van con sus padres al evento y viven la experiencia así como los adultos, los jóvenes de bachillerato, es para toda la ciudadanía para que entendamos la importancia de la ciencia, tecnología, investigación, innovación, creación, todos los temas que hay detrás de la generación de conocimiento y cómo inciden en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. Bueno, nosotros la Carpa ha sido un escenario tradicional, pero ya veníamos desde hace unos años queriendo hacer algo más que tenga sintonía también con las nuevas generaciones que les gusta tanto la tecnología, la interactividad. Y pues en el Valle del Cauca no tenemos museos interactivos, entonces creamos este prototipo en el 2019. Tenemos una primera estación que operamos el año pasado con el tema de cambio climático, el departamento de biología de la universidad y a raíz de la experiencia y lo llamativa que fue formulamos este proyecto y tenemos ahora ya siete estaciones en el Valle del Cauca.